En la noche del martes 20 de junio en el sector La Pozona del Corrimiento de Mateo Gómez en Cereté se encontró el cuerpo sin vida de Edwin Ballesta, un hombre de 31 años. Según las autoridades, el cuerpo del hombre era un presunto miembro del Clan del Golfo y presentaba tres heridas de arma de fuego. La policía de Cereté reveló que Edwin Ballesta tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio. Preliminarmente se conoció que Ballesta había llegado recientemente al municipio de Cereté para asumir el mandato militar del Frente Javier Yepes Cantero, perteneciente al Grupo Armado Organizado Autodefensa Gaitanista de Colombia. Información adicional indica que Edwin Ballesta presuntamente coordinaba la ejecución de homicidios selectivos en varios municipios de la región, incluyendo Cereté, San Pelayo, Ciénaga de Oro y San Carlos.